¡Suscríbete! 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 Espero que no hayas venido aquí a por ellos! No. ¡Están trabajando a destajo y mi patasarribador, muy lejos de aquí! ¡Pero ve! ¡Dejaré que veas! ¡Avolmínalos! Partiéndose el lomo, se lo están pasando como nunca. Pero, necesitarán refrigerante para hacerlo funcionar, y nada refresca más que el gélido... ...aire montañoso. ¿Qué te parece mi nuevo look? Sé que es cutre, pero es que las bombas me pueden. Te voy a dar un regalito. Cambiemos de teléfono. Ese es el espíritu. Y ahora, a aplastarte de nuevo. ¿Cachis? Espero que no provoquen una avalancha. Me apetece cambiar de aire. Ya está. Paso de jugar más contigo. ¿Ves poder herirme? Yo no me entiendo. No me entiendo. No me entiendo. De la menor duda, querido Sackboy. Tienes el relleno perfecto para llegar a ser caballero de la puntada. Es solo el principio. ¿Quién sabe qué recursos necesita robar ahora? La fronda formidable, ¿eh? Famosa por sus plátanos. Bien pensado. Date prisa y ve tras él. Buena suerte ahí fuera. Te estaré echando un ojo. Tienes el rey. Buena suerte ahí. Tienes el rey. Tienes el rey. Gracias por ver el video